Ahorita vamos a ir a buscar una emprendedora que está vendiendo café. Muele y tuesta su propio café aquí en Ciudad de Peque. Vamos a ir a encontrarla. El estadio es para allá, sí. Andamos un poco perdidos, pero sí. Gracias amigo, él fue quien nos trajo aquí. Aquí está leyendo, se trilla y se tuesta el café. ¿Cómo así trilla? ¿Qué significa eso? Sacarlo de pergamino a oro. El secado en uva. A veces queda en la uva roja. O el verde también se seca, se deja secar bien. Ya para sacarle el grano para tostarlo, entonces se pasa por la máquina que tenemos ahí para poderlo trillar. ¿Podemos ver? ¡Wow! Esta es trilladora. Es la máquina. Este café así es el café oro. Este es el café huacuco. ¿Huacuco? Sí. Es verde, ya es el último corte que se hace. Directo de las plantas. Estas están ya secas? Con esta tostadora. Esta seca con el sol, ¿verdad? Sí, con el sol. Esta fue la tostadora que yo empecé, con la que hice. Ah, esa es más pequeña, ¿verdad? Esta yo la hice, y con esta empecé la pandemia. Vamos a trillar un poco, tráeme este indio por favor. Se quita la cáscara de afuera, ¿verdad? Sí. Porque imagino que las personas antes de tener máquinas, en los tiempos de antes, lo hacían a mano. Y esto va acá. Güey, ya está oliendo, ya es rico. Son 45 minutos, pero está 25 libras. Tenemos un limón de mano, pero le adaptamos un motor de lavadora para poderlo moler. ¿Un motor de lavadora? Sí, un motor de lavadora. Ajá. Para que el calor no se me escape mucho, le pongo esta tapadera. Mi trabajo en sí, yo soy mecánico a su motriz. Hasta esta temporada de la pandemia, me quedé sin trabajo. Tuve que inventar y ver qué hacíamos. ¿Cómo se sentía usted cuando se perdió el trabajo? Pues preocupada, que era el único medio que había para sostener la casa y todo eso. ¿Cree que podemos probar uno de estos cafés? Sí, también me gustó. Mientras que esté tostando, ¿verdad? Claro. Este famoso café de Don Germán es la familia de él. Ya que perdió su trabajo durante Covid y decidió emprender. En vez de rendir toda la familia hasta Litsi, atrás que está, ¿verdad? Que está siempre encargada de marcar. Ven a las bolsas que llevan pimienta dentro del café, ¿verdad? Es un gran esfuerzo de familia. Síguate pequeña. Ya están, ya están preparando la primera taza. ¿Esto es con pimienta o sin pimienta? Sin pimienta. Sí, sin pimienta. ¿Azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, así puro. Muy bueno. Está fuerte, está fuerte. ¿Qué es esto Litsi? Te explica aquí todo y tiene que escribir acá. Yo miro a Litsi como una niña bien responsable. ¿Verdad? ¿Qué grado está? Tercer grado. Tercer grado ya hace todo eso, wow. Muy bien, gracias Litsi. Gran alumna, ¿verdad? Me imagino. Es como una canela, pero diferente. Diferente. Sí, como un aroma de menta o canela. Sí, esto está muy bueno. Tiene un olor muy rico, eso es lo que hace la diferencia. Salud. Salud. Y también vende chocobananos. Bien grande ese o no, Axel. ¿Será que cabe en la boca? Vamos a ver. Sí, tiene una gran boca Axel. Muy rico, ¿cómo está el sabor? Está delicioso porque... Chocolate blanco. Es chocolate blanco y Oreo. Y Oreo. Y es 100% cíguate pequeño. ¿Cuánto cuesta la chocobananos? Ese chocobananos cuesta 8 lempiras. 8 lempiras, y esto? Y esta cuesta 7 lempiras. 7 lempiras. ¿Cómo funciona esto? Oh, mira la técnica. Wow, hay que hacer así. La paleta de mora. 100% natural. ¡Vamos! Está muy caliente. Acaba de traer un mensaje. Lister y la familia. Gracias por la felicidad de Café Tío Gasto. Vamos a ver cuanto sale la luz. Casi 600 lempiras al mes, ¿verdad? Sí. Estamos viendo que las familias de aquí en Ciuatepeque, en toda Honduras, tienen grandes dificultades. Uno de esos es, del poco salario que gana la mayoría del pueblo hondureño, tiene que pagar mucho en agua y luz. En esta familia muy luchadora, paga casi mil lempiras cada mes o hay veces más. Puedes imaginar si el salario mínimo aquí en Honduras es entre nueve mil a diez mil lempiras. Y cada mes se está pagando mil lempiras. Solo en las dos cosas más básicas, agua y luz. Se ve que aquí no es nada fácil sostener una familia aquí en Honduras. Vamos a ver el pequeño negocio que tiene Litsy, ¿verdad? ¡Wow! Pone agua y todo. Y lo vende aquí en el frente de la casa. Sí. ¿Cuánto cuesta una planta cuando lo vende? 55. Oh, ya tiene escrito el precio, ¿verdad? Esta es cola de mono. Y se ve que también utilizan latas recicladas, ¿verdad? Sí. Así no solamente está sembrando plantas, está también reciclando para ayudar con el problema del medio ambiente, ¿verdad? Oiga Litsy, ¿cuántos años tiene usted? 8. 8 años. Y yo creo que ella hace más para la familia y el planeta, que muchas personas más mayor que ella. Litsy, felicidades. También viendo a Litsy que tiene sembrado algo que siempre encuentro en casi cada video. Esto es espinaca, ¿verdad? ¿Puedo probar una hoja de esto? ¿Qué tal mi primera hoja de espinaca aquí de Ciguatepeque? Vamos a atrever a probar esto. Puro Popeye. Muy buena esta espinaca. Bueno, ahorita estamos en la última etapa del proceso de hacer café. Vamos a moler. Moler. Mira el proceso. Esta máquina 100% hecho por estas manos, con estos brazos. Aquí en Honduras se hace todo posible. Las personas no siempre tienen los recursos necesarios para comprar maquinaria nuevas. Entonces, ¿qué hacen? Inventan así. Mira la tecnología que inventó Herman. Utilizando piezas de carro y piezas de una máquina de lavadora de ropa. Para poder moler el café. Mira. Mira, mira. Aquí lavado la ropa, ahora molen el café. Se va bajando. Acabamos de comprar 10 bolsas de café con pimienta. Café Tío Gato aquí de Ciguatepeque. 10 bolsas hechas con mucho amor de esa increíble familia ciguatepequeña. Don Germán nos está llevando a un lugar muy icónico aquí de la ciudad de Ciguatepeque. Cuidado el hoyo. Aquí en Ciguatepeque producen muchos productos. Son famosos para las verduras. Son famosos por el café. Y también hay un dulce que solo se encuentra aquí en Honduras. Que se llama Al Citrón. Buenas. Herman. Muchas gracias. Gracias. Ahorita estamos con Milagros. Que es la encargada de esta tienda que se llama? Alcitronería Ali. Alcitronería Ali. Bueno, vamos a seguir a Milagros. Aquí en el área de producción. Este es el área de producción donde ya está apucarado. El alcitron, este es de papaya. Alcitron de papaya. Hecho aquí en Ciguatepeque. Vamos a ver. Qué rico. Esto que es aquí? Las hornillas. Donde se produce ya el cocimiento. Y el almuerzo durante. Ah, esos ponen aquí. Todo de un solo prendido. Sí. Cuántas libras de alcitrón produce cada día? En unidades de 6.000 a 7.000. Cada. 6.000 unidades cada barril. Cada barril. Y esto, todo eso es papaya. Sí. Yo miro que hay papaya verde y papaya mamadura. Ahora lo mezclan. Sí. Cuál es el motivo de lavar el cal? Que las frutas se endure. Oh, se pone más dura fue el cal. Exactamente. Pero es una gran inversión que ha hecho por años, verdad? Cuántos años tiene de estar aquí en el negocio? Como nuestro, 8 años. Pero es de familia. Es de familia. Aquí en Ciguatepeque y es neto de Ciguatepeque. Perfecto. Y ahora cuánto sería? 40 lempiras. 40 lempiras. Y esto va de la casa. 40 lempiras. Eso es el chivero. La parte. Y esto aquí? Esto es higo. También lo hacemos de higo. Y ella quién es? Es una de las primeras que empezó a hacer el acitrón en la ciudad. 8 años de lucha, milagros y su familia. Aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Algún mensaje a los amigos de Japón? Pues mucho gusto y ojalá que conozcan y más de alguno venga acá a Ciguatepeque a probar el acitrón. Wow! Estos son dulces tradicionales, verdad? Sí. Y esto es este... Alborotos. Este plato. Batido. Batido, verdad? Sí. El plato comestible. Muchas gracias, milagros. Un gusto. Un feliz día. Adiós. Nos vemos. Me ha llenado el corazón. Me ha llenado el alma. Viendo y conociendo gente que lucha día y noche para sus familias. Para un mejor Honduras. Para un mejor Ciguatepeque. Es la mejor parte siempre de mis visitas a las ciudades. A conocer las comunidades. A conocer las personas que están emprendiendo. Mira la cantidad de regalos que me han dado. Vamos a llevar muchos recuerdos bonitos a Progreso y a Japón. Bueno, ya llegamos a uno de los parques de niños aquí en Ciguatepeque. Vamos a entrar a Plaza San Juan. Llegamos. Tiene un montón de niños aquí. Ciguatepequeños jugando. Y aquí se puede entrar gratis. No tienen que pagar nada. Entrar gratis. ¿Cómo se juega esto aquí? Es como... Es como un mono que está jugando. ¡Eh, tú venido! ¿Usted también puede? ¡Uy, sí! ¡Wow! Y puede llegar hasta la... ¡Wow! Vamos a ver si yo también puedo como ellos. ¡Saludos a los amigos de Japón! ¡Saludos! ¡Eso! ¿Cómo funciona esto? ¿Será que puedo entrar aquí también? Sí. Véngase, siéntese todos. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahorita estamos en la reparadora de calzado Garmendia. Aquí en Ciguatepeque. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Shin Fujiyama. ¿Puede explicarnos cómo es el proceso de esto? Al meter la lena, uno tiene que enrollar el hilo así. Se mete en el ganchito y sale de aquí. Entonces, al salir de acá, se agarra este y... ¡Wow! ¿Qué fue malo con este zapato? Lo estaba saliendo la... La plantilla. O sea, algo así estaba la parte de abajo todo gastado. Y ahora lo va a convertir en nuevo. ¿De cuántos años ya aprendió esa técnica? Es de 14 años. Usted fue quien enseñó a su hijo con esa técnica, ¿verdad? Vamos a entrar aquí con permiso. Efraín, ¿cuántos zapatos hay aquí, Efraín? 50 par de zapatos. ¿En un día cuánto repara usted, Efraín? Preparamos 20 o 25 pares. ¿Y cuánto cuesta para reparar un zapato aquí? 250, 150, 100. Si compra un nuevo, ¿cuánto te puede comprar un zapato nuevo así? Le puede comprar 800 o no decías. Y hasta reparar si estás viendo tacos, ¿verdad? Ah, sí, reparamos tacos. Don Efraín, muchas gracias por todo lo que haces. Sí, les felicito. Y saludos a los amigos de Japón. Saludos, saludos a todos. Aquí estamos esperando. Llegamos a un parque de skateboarding. Vamos a ver cómo es la onda aquí. Aquí también hay una cancha de fútbol y básquetbol. Sí, mucho gusto. Bueno, Julio, venimos de lejos para conocerse Guatepeque. ¿Qué es lo que sabe de este parque aquí? Aquí es la casa para nosotros. ¿Y a qué hora se pone el ambiente aquí? Sí, ahorita de cuatro y media. Sí, entre un poquito más. ¿Verdad? ¿Y la gente prefiere bicicleta o skateboarding? Aquí hay más así de BMX. La BMX, sí. Vamos a ver cómo es el BMX. Y lo hace con los bebés en la mano. Dios mío, no tiene freno, dice. Vamos a ver. Hay que pararse. Vamos a subir aquí. Puede. ¡Casi! No hay frenos. ¡Vamos! ¿Cuántos años lleva de parque? 12 años. 12 años. Hay una gran historia del bebé, ¿verdad? Ella se llama... Rose. Rose. Es una hija de aquí del parque. Julio, cuéntame cómo se conocieron ustedes dos. En la competencia. ¿Cómo fue la impresión de él cuando lo miró en su bicicleta? Sí. Era muy guapo, ¿verdad? Demasiado guapo. Sí, demasiado guapo. Me dio mucha atención. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo nació el amor? Pues, él se fue para los Estados Unidos. Se fue para la USA. Pero nosotros ya nos hablábamos. Pero él nunca me ha dicho que es USA. Y estando en los Estados, él me comenzó a tocar muy bonito. Se le quitó la pena, la distancia. Sí, era bien penoso antes. Sí. Y entonces, no sé, comenzamos la relación estando desde allá. Y se vino. Se vino. O sea, vino desde Estados Unidos a Honduras. Sí. Por el amor. ¿Y cómo fue cuando la miró en la bicicleta la primera vez? ¿Cómo fue la impresión? Igual se siente bonito. Verba. Le encantó. Amor a primera vista, mejor dicho. No, pues igual. Sí. Y ahora nace la hija. Sí. Sí. Ella también va a ser. También. También. Y le gusta. Va a ser campeona. Y la entrada del parque experimental. No sé si está abierto a esa hora en la tarde. Pero vamos a ver. Bueno, había unos muchachos en el parque. Y nos van a dar un jalón hasta el otro parque. Aquí me han tratado en Siguatepeque. Como parte de la familia Siguatepequeña. Me ha encantado la experiencia aquí. Gracias a todos de Siguatepeque. Muchas gracias. Voy a darle las gracias a Cristian y Tania. Que nos miraron bien perdidos en las calles de Siguatepeque. Y nos dieron un jalón hasta aquí al parque. Sí, muchas gracias amigos. Un gran jalonazo desde la ciudad. Vamos a conocer ahora el parque Calanterique. Aquí Siguatepeque es muy conocido por los senderos, por las montañas y por la naturaleza. Y ahorita vamos a conocer uno de los mejores puntos de la ciudad. Este caminato no es nada fácil. Voy a tener que quitar la mascarilla porque ya. Pero vamos a seguir porque queremos ver el mirador de Sigua. Bueno, yo creo que estamos llegando al tope. Aquí al mirador del parque. Llegamos al mirador del parque Calanterique. Aquí en Siguatepeque. Mira la hermosa visa de Siguatepeque. Todos de Japón, todos del mundo entero tienen que venir a conocer esa hermosa ciudad. Bueno, ahorita estamos en la noche aquí en la ciudad de Siguatepeque. Ahorita estamos en camino al centro. Donde hay bastante comercio en la noche. Como puedes ver aquí está la plaza y el parque. Está bien alumbrado el rótulo de Siguatepeque. Y se ve a algunas personas en el parque a esa hora. Todavía hay bastante movimiento en el centro. Muchos carros. En muchas partes de Honduras no es recomendable caminar en la noche con celulares. Justamente me han asaltado tres veces. Y hay lugares verdad que a mi me da miedo caminar así en la noche. Pero aquí en Siguatepeque hasta el momento no hemos visto nada afuera de lo normal. El ambiente se siente bien aquí en la ciudad. Como la gente nos ha dicho. Encontramos algo interesante. Un bus grande. Creo que aquí vende comida. Vamos a ver como es. Carnitas Cataleas. Wow! Cuanto vale el plato? 140 la carne, 130 el pollo y 130 la churretas. ¿Podemos comer adentro allá? Si! Aquí para dentro del bus. Donde podemos comer. Mucha ansia la comida que nos va a traer una chuleta. Entre un poco. Gracias. Aquí tiene mire. Wow! Esto es para una persona. Hasta aguacate tiene. Voy a escoger este pedazo. Que sabor. Tajadita de guineo es verdad? Que rica la tajada. Y yo creo que es la salsa. Es una salsa muy especial. Lo voy a terminar porque es demasiado bueno. Lo que me gusta hacer. Es comer el aguacate. Junto con la tajada. Mira la técnica que me enseñaron en progreso. Hay que comer junto con la tortilla. Es la manera correcta me han dicho. Con frijoles. 100 de 100. Y vamos a ir a una calle que se llama la calle 21. Donde hay bastante comercio. Como puedes ver. Allí es un río. Está cayendo una gran tormenta aquí en Ciuatepeque. El reto es encontrar un taxi. Porque mañana tengo que caminar en esta ropa. Mantener todo esto seca. Voy a tener que quitarla. Con permiso. Que voy a tener que mojarme. Alisarme. Para una gran aventura aquí en el río. En el río. Hay un problema. Los taxistas cuando me miran sin camisa. Creo que piensan que soy un loco. ¿Por qué me miraron así? Me dijeron eso. Vamos a poner la camisa. Creo que sí. Creo que nos vio el taxi. Fue una buena idea poner la camisa. Estaba que yo era un loco de la calle. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Llegamos. Medios secos. Queríamos conocer un poquito más la vida nocturna. Pero por la lluvia no pudimos. Mañana seguimos con la aventura. Vamos a comenzar un nuevo día. Nuestro último día en esta hermosa ciudad de Siguatepeque. Aquí enfrente del mercado San Juan. A las 3 de la mañana los jueves. Los campesinos bajan de las montañas donde cultivan sus verduras. Para vender aquí en los puestos. Vamos a ver cómo es el ambiente. Mira la cantidad de aguacate que tiene este señor. Mangos a morir. Y también esta bolsa negra. Se ve. Que es café. Cantalamora. Esto es el tamarindo, verdad? Esto es tamarindo. Esto es culantro. Maracuyá, verdad? Sí. A 20 en la bolsa. A 20 en la bolsa. Está buenísimo. Oiga, usted que es esto aquí? Paternas. Y es que es una fruta o? Sí, una fruta. En serio. Cuánto cuesta uno de esos? Cinco. Cinco lempiras. ¿Puedo probar uno? No lo puedo comer ahorita así? Sí. Wow, en serio. Cinco lempiras por todo esto? ¿Cómo se come esto usted? Se saca la conchita blanca. Solo eso se come. ¿Solo la parte de afuera come? Sí. Wow. Mira, está germinando más bien. Lo puede sembrar más bien, verdad? Está dulce, fíjate. Comí la parte verde. Qué interesante. Parece un gran frijol verde. Se come la parte blanca. Muchas gracias, señor. Sí. Bueno. ¿Quién vende esta flor aquí? Yo. ¿Qué es? Un ortizote. ¿Y cómo lo usan? Esto se le estica y se echa a guisar con manteca. ¿Con manteca? Sí. ¿Para huevos y cosas así? Se le echa huevos, sí. Wow. ¿Y dónde lo cultivan? Ahí en la casa. Ahí en la casa de usted. Wow. 100% orgánico, natural. Directo de la finca de Doña Marta. Esto es increíble. Flor de isote, ¿verdad? Sí. Mira el tamaño de este apio. Es un super apio. Disculpe, ¿cuánto vale este apio? Este apio vale 15. 15 lempiras. Qué gran oferta. ¿Y de dónde lo trae? ¿De aquí de Guatepeque? Sí. ¿Puedo llevar eso entonces? Sí. Qué grandote, ¿verdad? Bueno, muchas gracias hermano. Muchas gracias. La frescura que ofrece. Mira la cantidad de puestos que hay Axel. Eso no termina. Esta cosa blanca se llama malanga, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuesta? 8 libras. 6, dime una libra porfa. Creo que la malanga en inglés se llama taro. Que es algo popular en Estados Unidos ahorita. Aquí se encuentra en muchos lugares en Honduras. Miren la frescura de esas papas que todavía traen la tierra. Donde cosecharon. Es 100% natural, orgánico. Dime una libra. A 7 libras. Sí, dime una libra porfa. La tierra sí trae microbios que son saludables. Por ejemplo, producen vitamina B12. Directo de la finca así. Aquí de la montaña de Iguatepeque. Hola. Aprovecho. Oiga. ¿Esto qué es? Guarnábana. ¿Y para qué es bueno? Para el fresco. Para el fresco. ¿Y cuánto cuesta? 10. 10. Estamos en el precio. Vamos a ver cómo es. Vamos a llevar uno. Aquí está hermano. Gracias. Gracias. Otro amigo Eras, uno de los seguidores del canal. Gran taxista aquí de Iguatepeque. Hoy nos va a acompañar a todos los lugares. Y era increíble. Aquí en Honduras usan mucho gas. ¿Qué tipo de gas es? ¿Gas qué? Vehicular. Vamos a ver cómo funciona. ¿Eso es el tanque aquí? Eso es. Parece una llanta, ¿verdad? Sí, sí. Y con 200 lampiras más o menos, se llena y te dura todo el día. Todo el día. De porcentaje, ¿cuántos taxistas aquí usan este sistema? En vez de gasolina. Todos usan, todos los taxistas. Todos. Pero agarran combustible también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno. Acabamos de llegar aquí a la aldea de Porvenir. Con unos 10 o 15 minutos de Iguatepeque. Aquí esta aldea es muy famosa. Muy famosa por esto lo que estamos viviendo. Alfarería. Productos artesinales hechos de barro. Justamente aquí hay varias tiendas que los producen, los venden. Vamos a entrar a uno de ellos. Mira la cantidad de jarros. Decoraciones para la raza. La jirafa está interesante. Jirafa. Bueno, aquí estamos con Marlon. Gran amigo de Porvenir. Que nos va a mostrar cómo se produce la alfarería. Olote, ¿cómo hace olote? Este es de maíz. De maíz. En serio. Esta es una herramienta muy importante para nosotros. Hola. Entonces venimos y le hacemos así. Wow. Este material es barro de tierra. Este es barro. El barro. Yo puedo trabajar en torno. Increíble. A mano. Tiene diferentes tamaños. ¿Y cuantos de esos usted produce al día? Seis moldes. Seis moldes en un día. Entonces los terminamos. Si. Si está así como está el plimo ahorita. Unos 8 días. Seca. Seca por 8 días. Si. Para terminarla. Que queden así como están ahí. Si. Oiga, ¿crees que puedo probar este proceso un poquito? Vamos a ver cómo es. Si tiene que redondear. Poner la mano acá. Poner la mano acá. Para... Tengo que darle vuelta así. Aquí, aquí. Oh, ojo. Ya. Qué divertido esto. Qué más hizo. Eso nunca lo había hecho. Nunca pensé que lo iba a poder probar la técnica, Marlon. Gracias. Primero comenzó, ¿cuántos años tenía Marlon? A los 6 años con mi mamá. 6 años. Ayudarle a preparar el barro. Ya empecé a trabajar ya a los 13 años. Ya tengo 29 años de trabajar el barro. Esto es el que se le hace. Una media hora y luego se le vuelve a poner otra tira. Entonces estas son las tiras. Estas son largas. Y se van poniendo así. Wow. Alrededor. ¿Dónde trae el barro esto? Aquí en la misma comunidad. ¿Aquí lo traen? Sí. Para que quede más sólido y sacarle las pelotas. No hombre. Esto está más difícil que amasar la harina. Sí. Porque es muy duro. Y pesa y se pega a la mesa. Esta herramienta la he hecho a mano, ¿verdad? Alguien lo hizo aquí. Sí, sí. Wow. No problema. Por ejemplo, ¿puedo poner mi dedo por ahí? Wow. Ahí está creciendo. Mira, va para arriba. Cuando usted hace eso, ¿en qué está pensando la mente? En cómo se llama, que tiene que quedar bien bonita la pieza. Verdad, no en la novia ni nada de eso. Se desconcentra entre los dedos. O sea, despacio. ¿Le ha pasado eso? Veintinueve años y ahí ves que me desconcentro. Estoy pensando en otra cosa. Sí. Salen tus emociones en el arte, ¿verdad? Sí, claro. Dependiendo de cómo estás sintiendo. Se lo afecta el tamaño, la forma. Wow. Cada tienda tiene su toque diferente, ¿verdad? Sí. En cada lugar. Listo. Sí. Ok. Oh, ya, ya. Y con este pie. Sí. Lo trae así un camión. Lo descarga aquí. Por necesidad nació el arte. Exactamente. Y ahora está brindando todo esto a nivel nacional. ¿Dónde va el fuego? ¿Aquí abajo? ¿Aca entra el fuego? Sí. Sí, sí, sí. Allá pone la leña. Luego que el horno ya está cargado. Sí. Decimos nosotros, entonces venimos y tapamos con ladrillos. Con ladrillos. ¿Aquí tapan? ¿Sus sobrinas? Sí. Técnica de Ariana. ¿Cuántos días a la semana está ayudando con el arte? Para llegar a empezar. O sea, ¿hoy solo es el segundo día de hacer esto? Ajá, ¿pero no está nerviosa entonces? No. ¿Cuántos de esos se puede hacer en una semana pintando? Como tres me pintan. Tres en una semana, ¿verdad? Increíble. ¿Alguno de esos pintó usted? Sí. Ayer. ¿Ayer pintó esto? En serio. O sea, su tío Marlon lo prepara y ustedes lo pintan. Ustedes no tienen sillas y por eso las piernas, ¿verdad? ¿Puedes decirme los precios más o menos? Este le cuesta $350 las tres piezas. Este le cuesta $350. Miren las piezas. Sí, las cinco piezas. Esta le cuesta $200 lempiras cada una. Ajá. Y los más pequeños, de los verdes. Ahí le cuesta $220. Mira la niña, se pintó la cara con la pintura que tenía que haber ido para el jarro. Mira bien pintada la cara, ¿verdad? Como los jarros, ¿verdad? No, no. No, ellos dicen que no está pintada. Acabamos de comprar guacamayas. Pájaros, aves nacionales. Y siempre en pareja lo venden, dice. La unión de amor que existe aquí en Honduras. Aquí es la casa de Alfarero en la aldea de Porvenir. 15 minutos de Ciguatepeque. Aquí en la calle de Porvenir encontramos un restaurante famoso que dice Ruta Lenka. Vamos a ver qué significa ese nombre y vamos a ver qué tipo de comida ofrece. Hola. Aquí estamos con Don Oscar, el dueño, el encargado de aquí del restaurante. ¿Cómo nació el nombre de Ruta Lenka del restaurante? Bueno, eso fue a raíz de que en este sector están los Lenkas. Lo que es la ciudad de La Esperanza. Allá es la ciudad de Intibucá, La Esperanza. Sí. Bueno, nos acaba de traer el desayuno. Bien delicioso aquí en la Ruta Lenka. Bien grueso aquí. Pero sí me gusta desayunar aquí en Honduras. Vamos a ver. Qué rico está. Edras ahí desayunando comenzó a contarnos su leyenda de amor. Bueno, de ahí empezamos a conocerlo y yo la invitaba a salir a tomar un café. Le decía yo a él que el suegro al principio él no era nada que me daba sin entrada. Era muy serio. Yo sí lo saludaba y amaba y todo eso. Pero sí lo conocía bastante. Yo decía que sí que tenía algo serio. Y de igual modo yo buscaba a una persona muy serio acá. Yo toda la vida tuve el ejemplo que mi papá, tuve la mujer que se casó con mi mamá, tuve ella vivió toda la vida. Pese a las dificultades, problemas y todo lo que venga, siempre hay otro problema. Esta es la clave. Cerca de Siguatepeque, a 15 minutos en carro, aquí en el lado de Pacayal. Se dice, verdad? Se encuentra un parque aquí donde hay unas lagunas pesas, creo que tilapia. Y uno puede pescar supuestamente y comer el penteado aquí mismo. Queríamos hacer eso de pescar y comer y eso. Rosa nos acaba de prestar un anzuelo para pescar tilapia roja. Y vamos a ver qué es lo que come la tilapia. En serio, pan comen. No. Qué es esto? Esta es carnada. Ah, carnada. Hay que poner la comida. Algo así. Ponen pelota parece. Y ahí vamos a tirar. Uno, dos y tres. Estoy sintiendo algo. Estoy sintiendo algo. Vamos a ver si es pescado. Vamos a ver. Se me escapó. Pero se ve que hay un pedazo que está faltando. Bueno, vamos a cambiar de lagunas. Aquí se ve más oxigenado. Mejor oxigenado. El universo me está diciendo que aquí vamos a encontrar nuestro almuerzo. Aquí en Sigua. Ese fue el mejor tiro que he hecho. Bueno, ya vamos con esta cubeta. Hora de irnos. Todo el día, ya bastante tiempo. Ya vamos aquí. Más de una hora casi. Para comer nada. Así que fue una aventura con un intento más. Aquí en Sigua Tepeque. Tal vez el otro. Otra vez. Pasamos bien, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Sí, hombre. Vamos a entrar. Wow, mira como lo tienen. Chicharrón frito aquí. El pellejo, ¿verdad? Sí. Escucha. Qué crujiente. Bueno, llegamos a un parque interesante aquí en Sigua Tepeque. Aquí se llama el parque de esculturas de piedras. Vienen artistas de diferentes lados con sus piedras. Y hacen las esculturas. Eso se ve en edras. Eso es una persona, ¿verdad? Sí, como sentado. Seguramente sí. Parece que son como dedos o algo de pie. Espérate, pero ¿cuántos dedos tienen? Cinco, ¿verdad? Eso seguramente es una manzana o algo. Seguramente. Muchas gracias por toda la hospitalidad. Que me salude a Sofía, el esposo. Nos trataron súper bien como familia. Un mensaje a Sofía y Oscar, los encargados del hotel. Que nos dio un gran descuento. Nos dio la noche gratis anoche. Ya que ellos son seguidores de mi canal. Y querían ayudar con el esfuerzo que estamos haciendo aquí en Honduras. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en la estación de bus de Ciguatepeque. Cerrando nuestro gran viaje. En estos videos hemos demostrado que hay muchos lugares en Honduras. Que son hermosos. Con grandes personas, nobles trabajadores. Y con grandes corazones. Edras es uno de ellos. Nos conocimos en la calle. Fue nuestro taxista. Y terminamos siendo grandes amigos. Nos ha acompañado a todos lados. Les voy a dejar un obsequio. Son una pareja de guacamayas. Se aman para que estén siempre juntos. Los regalo a mi amigo Edras. Para simbolizar el amor que él tiene. Él y la esposa Jasmine. Qué impresión ching. La verdad no creí que eran para mí. Pero muchas gracias. Ha sido un enorme placer para mí. Poder compartir este dato. Hermano. Un enorme placer. Con la hija y el matrimonio. Bueno, gracias a Dios. Bueno, bueno. Y el vino. Y el vino que cerra las chien. Se puede servir a el arraste.